Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Bienvenidos a mi canal Sí, me estoy poniendo aquí Mi gorra Voy a ir a lavar No voy a ir a lavar, voy a ir a que me laven la ropa Nomás que Vine Aquí al Al cuarto de mi esposa Para agarrar todo Toda la ropa, pero ya la bajé, ya bajé Toda y ahorita estoy buscando A ver si no hay más Pero estoy viendo que no Y vamos a ir a lavar Hace ratito estaba bien Bien a gusto, aquí ya Estaba haciendo un agresito Bien a gusto Y ahorita ya no Está haciendo calor Miren lo que tengo aquí Estaba comiendo Y es lo que no me gusta de la barba Que come uno Y Se queda ahí todo Pero voy a ir a lavar, voy a ir a dejar la ropa Ya tengo aquí la bolsa, miren En la bolsota Y voy a darse a la muchacha Pero como han estado muchachos Espero que todos estén bien Gracias a todos Deje bajarle aquí a esta música Porque Luego no quiero que me hagan copyright En los videos Pero como están Espero que todos tengan un bonito día Así estoy amaneciendo ahora con ustedes Como siempre Si no es en el carro Es hablando con ustedes En la casa O algo Pero les digo Como les decía Espero que estén bien Todos Que han estado haciendo esto Yo todavía estoy aquí en México Con mi esposa Si muchachos Así es Gracias a todos Los que me han estado siguiendo Todos los que son nuevos También Muchos, muchos saludos Todos los que están aquí Suscribidos Todos los que se han estado Suscribiendo aquí En el canal Y todo ese pedo Gracias, gracias No más que no los volteo a ver Porque Ando manejando Y no quiero al rato Que vaya a chocar o algo Entonces Ando viendo acá los carros Y todo eso Pero si muchachos Mañana nos vamos a la playa En la noche Si Dios quiere Si Dios nos da licencia Nos vamos a la playa Nos vamos a ir a Puerto Vallarta Y esto que tengo aquí en la mano No es jiquie Es un mendigo Mosco Me picó Miren Y tengo allí el mendigo Piquete bien grandote Desde que llegué Me picó Y no se me ha quitado Se me hizo bien feo Y me ha estado poniendo Barmicil O de la otra Pomada Que les digo Que es muy buena Pero Pero nel Le digo yo Pero nel A ratito vamos a ir A recoger un flan Porque Hoy cumplen 30 años De casados Mis suegros Si no estoy mal Son 30 Algo así Pero Van a cumplir Muchos años De casados Y yo pedí Un de este Un flan Y me lo hicieron Y ya está el flan Lo mandamos a hacer Con la amiga De mi esposa Que de hecho Va a estar viendo Este video Porque nos sigue Entonces Gracias por el Por el flan María Mónica Espero que esté muy bien Que esté muy bueno Ese flan Porque Dicen que lo hace bueno Entonces Hay que ver A ver que tan bueno está Para criticar No pero no te creas No se crean Entonces si Vamos a ir a hacer Al ratito Por el flan Ya que salga mi esposa Por De trabajar Y ya de allí Nos vamos a ir Al restaurante A comer Y creo que van a traer También un pastel Pero a ver Que pedo Entonces Nos vemos Ya vamos Ya vamos para Como se dice Para Comía Mi esposa Y ¿A cuánto la nalga? ¿A cuánto? ¿O me la vas a la red Gratis Chiquita? Gratis ¿Me antojaste? Chiquita Hola Hola Amor mío Me estaba bañando ¿Te estabas bañando? La verdad No me acordé Que la calle Estaba cerrada Porque fuimos Gracias Gracias Ah y si Les decía A ustedes Mejor les digo Estaba cerrado Estaba cerrado Amor y me acordé Que no Voy a rodear Voy a rodear Un chingo Y me regresé Pero cuando me estaba Ya me tenía la música Todo amor Y cuando vi Dije No le voy a confesar Dije No si le voy a confesar Porque si no No vamos a ver Más tóxico Pero me acabo De salir De bañar Amor Le dije ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Si no se me va a amputar La mujer Y si Mira Yo no estoy enojada Tú eres Aunque estás tóxico Desde el terreno Amor No te abates Tu teléfono Amor Pero te estoy Explicando Lo que hice Amor Si yo me voy A mi trabajo Si yo no me llevo Mi teléfono De trabajo Yo no te digo nada Estás segura Pero no te había contestado En todo el día ¿No verdad? Si Si Soto Claro Acuérdate Mira hasta voltear La puta cara Porque sabes Que estás mintiendo ¿Puedo subirme Para que edad? Me hijo verga Si Ya ¿Ya tóxica? Ya O sea Nos dicen Los tóxicos Amor Así ¿No va a salir Pero no es tu pregunta? Ya llegamos Nos vemos En un rato Chínate algo Hija Hijo Dile que este es el pequeño Que hay otro ¿Hay aire y tortilla? Mi teléfono Tomamos la última Ya acabamos de comer y nos van a dar otra casperotada. Gracias Esa la cabra en invierno Es que me cabe en su Ya nos vamos Ya acabamos de comer Voy a agarrar el carro Lo más que me da risa con estas piedras Porque te resbalas Pero como ven acá están atrás Y vamos a ir a Que ya nos vamos Así que Vamos a ir a llevar a A la abuelita de mi vieja Y a su tía Vámonos Vámonos Voy a bajar el vidrio A mi me las mocharon ayer Pues pensé que ya había amanecido Vámonos 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 A ver A ver A ver que pasa Amor agárralo Si yo te agarro El que trae mariamonio No ok No así está bien Así déjalo Miren Si se le va a salir el caramelo ¿Tú hiciste el flan? Si se le va a salir el caramelo No No se le sale No ¿Seguro? Está sellado Está sellado Está sellado Está sellado Pórtalo ya Gracias Adiós 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 Ya nos vamos Se los vieron el El flan Como vieron Es dámelo mija Es la amiga de mi esposa Los que Uy Lo que hace el flan Miren Se ve muy bueno Dan mija Lo ponemos aquí ¿Seguro? Ajá